Hola, buenas tardes, mi nombre es Flor y yo soy nativa de Chimalhuacán. Mi nombre es Emanuel, nativo de Chimalhuacán, de la Comparsa Nueva Alianza. Sean todos bienvenidos a este carnaval de Chimalhuacán 2024. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a mis redes sociales. Unos saludos a mi amigo Marco Antonio Vázquez del canal de YouTube, Viajando con Marcos y sus estrellas. ¿Y quién cree que estamos en la capital de los carnavales? Uno de los municipios, y creo que de toda la República Mexicana, con estos carnales, van por tres meses de carnaval. Cada fin de semana, dicen que cuatro, imagínense cuatro. Este 2024 está yendo de mucho, mucho carnaval. Y entonces, el municipio de Chimalhuacán, ya tenemos lo que es charro, charra, ya tenemos la orquesta, ya tenemos la comida, ya tenemos el chupirún. Pero sin más, dámonos con esto. ¡Comenzamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Maricruz Sánchez! ¿La comida cómo? ¡Maricruz Sánchez! A ver, Maricruz, a ver qué pasó, ¿qué estamos haciendo? Vamos a hacer una casuelita de tequila. Ah, ok. ¿Eso para qué es? Para la bienvenida. Bautizada, bautizada, para que vean, está rico después. Vamos a probarlo, la casuelita. No vamos a editar nada, para ver qué rico nos vamos a pasar este día de carnavalesco. Para la bienvenida de los charros. Sí, o para la cruda. Para la cruda, la de carnavalesco. Las dos, las dos. A ver, ¿me puede decir el secreto o es el secreto de la casa? No, no, lleva tequila, tequilita, jugo de naranja. No me está pagando aquí el Don Cuervo, espero que sí sea patrocinado oficial acá de la capital de Chimalhuacán, aquí el capital de Carnavalesco. Sal, mire, pero aquí esta sal es, pues, tiene varias especinitas, eh, mire, y huele, eh, la verdad, porque no tiene olfato la camarita. Y mire, tampoco me está patrocinando Squirt, pero espero que también, ya sabes, Squirt. A ver, mira, 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 hasta de los, hasta de cobre, eh, nada más para que vean, eh. A chucarse los dedos. Con su permiso, esta vez lo empezamos a tomar, pero, a ver, hay algo, lo que vas a seguir. Piñita, piña, toronja. Vamos a ver, porque se me está soñando a la boca. Wow, levanta muertos, levanta carnavaleros, levanta todo, ya saben, se han llegado hasta este momento. A ver, vete, aguanta que venga el jefe. Vamos a ver. A ver, ¿cómo quedó? No, mira, no, de pelos. A ver, pongan su dedito aquí. Se han llegado hasta este momento, suscríbanse. Denle like a la campanita, a ver, lo pongan ahí. Denle like a la campanita y sigamos disfrutando de aquí de la fica a la llorita. La verdad, gracias a las instalaciones. Este es el geofaso. Vamos a seguir viendo a todos los demás carnavales. Ya estamos aquí en Chimalhuacán. Vámonos, adiós. Gracias, patrón. Hola, Marco. Mira, como te decía, bienvenido al municipio de Chimalhuacán, a nuestro carnaval 2024. Hoy te voy a platicar un poco del vestuario que nosotros como charras utilizamos. Estamos hablando primeramente del sombrero. El sombrero se utiliza para cubrir la cabeza. Es una vestimenta meramente mexicana. En este caso, pues, utilizamos el vestido de Adelitas. Cada comparsa tiene su propio estilo. En este caso, Nueva Alianza, Doble Alianza decidió utilizar el de Adelitas, que es totalmente el vestido que, bueno, nos caracteriza como mexicanos. El sombrero, que es una parte muy importante de la vestimenta mexicana, del charro mexicano. Nosotras llevamos un cinto. En este caso, bueno, es un reboso a la cintura, que lo que marca, pues, es precisamente la feminidad de la persona, de la mujer. Utilizamos nuestra mascada. Esta nos sirve para algunas de las coreografías que nosotros realizamos, que se llaman cuadrillas. Y en ella, bueno, se borda regularmente el nombre de la cuadrilla, que es para que nos identifiquen. El uso de las botas de charro es igual, para dar, resaltar lo que es la vestimenta mexicana. Esta, bueno, en este caso, la comparsa Doble Alianza, pues, la marca con su, con su respectiva caracterización, que en este caso, pues, es una, una, este, herradura. Y, bueno, es un, es un honor portar este traje. Yo llevo, bueno, desde que era soltera, va a ir a Carnaval, ahorita, Doble Alianza nos da la oportunidad a las personas casadas de, de participar, cuando, bueno, originariamente en Chimalhuacán, solamente las, las mujeres solteras son las que participan en las, en las comparsas. Buenas tardes, mi nombre es Emanuel, te voy a decir lo que lleva el charro en vestimenta. Lleva lo que es el sombrero, lo que es el moño, la camisa, y lo que es la, la chaquetilla, el chaleco, lo que es el pántalo y las botas de charro. Importante que lleva los guantes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Cedillo, mejor conocido como el Pompeya. Estamos aquí en el municipio de Chimalhuacá, para ser exacto, en el barrio de la cabecera municipal. Soy el capitán y cajero de esta comparsa, doble alianza, una comparsa de matrimonio. Hoy cumplimos nuestro quinto aniversario, en este ámbito del carnavalero. Esta caja, la maneja el capitán, el capitán de la comparsa, a la cual, su sonido es el siguiente. Este sonido indica, que iniciemos, nuestro carnaval. Bueno, pues ahorita podemos ver, ya que tocó el señor de la caja, en su punto de iniciar, mi compadrito, y ya va a empezar esta, doble alianza y orquesta en sueño, en este carnaval de en sueño 2024. Hoy queremos saludar a toda la familia, buen día, agradeciendo que nos reciban, en este gran espacio, la finca La Llebrona, saludando, muy especial, un amigo, Chucho, Chucho, buen día, y toda su distinguida familia. Amigos que lo acompañan, claro que sí, por ahí presentes. Vamos a comenzar, con estos dos bonitos temas. El primero, un tema a tiempo de paso doble. Esto recordando al faraón de Texcoco, don Silverio Pérez, y este tema a tiempo de paso doble, que lleva así su nombre, Silverio Pérez, muy dedicado, muy especial, a la memoria de don Joaquín Buendía, donde quiera que se encuentre, con mucho cariño y respeto, hoy siempre lo recordamos. Y luego el tema de El Benito. Así que comenzamos, nuestro segundo día de fiesta de carnaval, o requesta en sueño, y comparsa, doble alianza, en este carnaval del sueño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y ahorita esta comparsa pues está conformada de matrimonios, yo no sabía y pues esto es algo nuevo para pues la revolución de aquí, de estos muchachos en el municipio de Chimalhoja, vamos a la toma oficial de la foto, ahorita nos vemos, podemos ver mi buen Popeye, el encargado de la caja le está, a ver ese sonito de la caja mi hermano, que estás enseñando, que estás mostrando, que estás diciendo con la caja, un team back como dicen nosotros, para poder salir a las principales calles de aquí de Chimalhuacán, ya saben que estamos en la capital, pues yo la bautice así, no me importa como le digan, pero para mí la capital del carnaval, ya que dura más de cuatro meses carnavaleando estos muchachos, día y noche y en la semana y todo, y pues vamos, ahí viene mi compadrito el Popeye, más conocido en el ambiente artístico carnavalero, y pues vámonos, vámonos un ratito, vemos allá, como se acomodan para seguir bailando, esas hermosas canciones de orquesta, vámonos, dos mil años más tarde, vemos que ya viene mi buen Popeye con la cajita, ya vienen los charros, ya se van a acomodar, para que ya empecemos a dar este, pues este recorrido por las principales calles de Chimalhuacán, van a llegar a lo que viene siendo el municipio, y hay otras cosas, mira aquí el lobito, como está metiéndose aquí en la toma mi buen lobito, no, pues vámonos en un ratito más, vamos a otro lugarcito más, para tomarles a todos estos muchachos, vámonos, de que de inicio, este carnaval, edición dos mil veinticuatro, antes de que llegue Semana Santa, acuérdense que cuarenta días antes deben de dejar a estos muchachos de bailar, y pues vamos a seguir viendo, entonces se van acomodando, van saliendo del lugar donde estaban, y ya posteriormente vamos a tomar las avenidas principales, vámonos, Chimalhuacán, Chimalhuacán Llegamos de un lugarcito, pero llegamos a otro, aquí hay otro descanso, como me puede decir la bandita, vamos a echar un refrigerio, para que empecemos a carnavalear aquí en Chimalhuacán, vamos agarrando fuerza, aquí ya están acomodando todos, aquí es otro descanso que nos dan, porque todavía los muchachos no van o salen a carnavalear, todavía les falta un poquito, apenas están en Calis, y pues la orquesta está viendo, miren los guajolotes están enojando, y pues, acuérdense que son los guajolotes, son muy territoriales, y aquí ya viene la gente así, van a estar los descansos, es lo que me cuentan, así como este descanso, pues vamos a tener varios en el transcurso del día, eso termina con alrededor de las 10, 12 de la noche, a pesar de que es domingo, y al otro día se tienen que ir a chambear, pues la gente lo que quiere es venir a carnavalear, venir a ver cómo es este ambiente, y pues imagínense, si apenas empiezan, y estampan, viernes, sábado y domingo, ahora imagínense cuando ya estén los cuatro meses ya activos estos carnavales, cómo se van a estar moviendo estos muchachos, vamos a descansar un ratito, y continuamos en las calles principales de Chimalhuacán, vámonos. Chles, Chles. ¡Gracias! 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 Sobre la dufemia en orquesta con estos charros que la verdad bailan perrón tenemos la orquesta, ya está el calorcito y pues vamos a seguir dándole como ven si han llegado hasta este momento suscríbanse, denle like a la campanita y pues así está el ambiente aquí en esta capital del carnaval en mi hermoso Chimalhuacán esta es la edición 2024 que se llevará a cabo en unos días más ya hacen la presentación y van a estar más de 166 compasas de estos muchachos por todas las calles principales ¡Vámonos! Esta es la pieza del carnaval comparsa de una alianza y orquesta en sueño de mi corazón a toda la familia carnavalero el presente esta es la pieza del carnaval comparsa de una alianza y orquesta en sueño con un amigo Arturo Sánchez arriba a la pancha del carnaval sube arriba Bueno, como pueden ver, ya van a ser tres últimas canciones Para poder pasar por todas las calles principales Pues ahí está el ambiente, está rico el ambiente Y pues estas son las últimas canciones Antes de despidirse de la familia que nos dieron estas agüitas Tequilas, pueden dar agüitas, cervezas Aquí ya va la mochilera también, la que lleva también algunas chelitas Y pues vamos a disfrutar estas tres canciones Antes de empezar este recorrido por las principales calles de Chimalhuacán Bueno, como pueden ver, ya vamos saliendo del descanso Pero pues aquí las, bueno ya vemos una patrulla por acá Para ver si pueden desviar un poquito este, pues el tráfico Para que los de la comparsa pues puedan, pues tomar lugares y empiecen a bailar Vámonos un ratito, vamos a ver que onda Llegaron a auxiliar a la comparsa Yo creo que los policías van a hacer el paro Ya saben que la alcaldesa de Xochimilco De Chimalhuacán, Xochitl Pues siempre es a pro del carnaval Y pues ya con este llamado que le hicieron Ya ahí vienen, ya vienen los policías Hacen el parito Y aquí está la gente Que ya se la deben de saber, ¿verdad carnal? Ya saben que empiezan los carnavales Y empieza el cotorreo Y pues miren, aquí está de esta chulada De esta, una de las 155 comparsas Que conformará este desfile dentro de unos días más Aquí precisamente en el corazón de Chimalhuacán Vamos a ver que mientras se acomodan Regresamos en un ratito más Vámonos Bueno pues ya vienen estos muchachos de la comparsa Por las principales calles Aunque pues ahí un llamado a las autoridades O a la policía Porque deberían de haber cerrado Estos cortes a la circulación Y miren lo que vienen haciendo estos muchachos Y pues ya saben que estamos en tiempo De carnavales Y pues miren Así es esto Pero ellos no se agüitan esta comparsa Para poder disfrutar de este Pues ya vísperas de carnaval Ya oficialmente Miren Y así la gente lo recibe Y ya empezamos por las calles Ese es el grito de carnaval Que vamos a estar oyendo Durante cuatro meses Aquí en las partes Por las calles principales de Chimalhuacán Ya saben miren Ya empieza y empieza la bandota Este patrón Lo vamos a proponer como candidato a presidente Cada vez que nos vemos los saluda Y vamos a seguirle Ya viene la orquesta Y vamos a seguir nuestro caminar Aquí en Chimalhuacán ¡Vámonos! Ya empieza este recorrido Por las principales calles Ya podemos ver Que ya pueden caminar y bailar Estos muchachotes De Chimalhuacán Ya saben Vamos a ver Vamos a seguir Llevando todos los pormenores Aquí El día de hoy A vísperas Del desfile oficial En Chimalhuacán ¡Vámonos! Bueno pues ahí viene llegando Aquí Esta comparsa Que ya están acomodándose Tenemos algunos problemitas Para poder bailar En las calles Pero esto no nos va Desmotivar Para poder Llevar a cabo Este desfile El día de hoy Aquí Por las calles Principal Miren Ese es el recorrido peculiar Que vamos a encontrar Aquí En los diferentes comparsas Que salgan En Chimalhuacán Ahí vienen Se vienen acomodando Reagrupando Ya hasta se están uniendo más los puestos De los algodones Ya empieza ya la demás gente Pues está el ambiente Está rico Gracias a Dios Que está No está haciendo mucho calor Y podemos grabar Pero pues aquí ya está la bandota Vamos a tomar otro ángulo Para poder Llevarles Este Estos pasos dobles Estas virginias Aquí En la capital del carnaval Chimalhuacán Edición 2024 Vámonos Miren lo que están haciendo ahorita Están acomodando Y están tomando distancia Están tomando distancia con esto ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Por qué? Para que tengamos más espacia Para bailar cada charla Ok Entonces ya le están diciendo Más o menos La distancia Para que puedan Pues el vestido ¿Verdad? Para que pueda dar vuelta el vestido Y pues ya están todos listos Ya está la orquesta ya puesta Vamos a bailar un ratito más Ahorita van a poner A bailarse la tienda La vencedora Ya van a empezar Este Paso doble Vámonos De cazador De la creación De maestro Cuscar Bolivia Para ver Después el tema De España Para ver A estos temas Temas a tiempo De paso Para todos ustedes Oye ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No se ve! ¡Voy�! ¡La строima más escandalosa! ¡Vamos! ¡Voy�! ¡Suscríbete al canal! 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 Y así es como va llevando a la pareja el charro. Ya saben que estos vestuarios, más bien el de los hombres, oscilan de entre 60 a 110 mil pesos. Es hilo de canutillo y pues ya estamos a vísperas de lo que es la cuaresma. Y empiezan a salir a carnavalear la banda. ¡Vámonos! Muchachos acaban de terminar también una horita bailando en un establecimiento. Donde ofrecieron cosillas como unas chelitas, tequilita, algún refrigerio. Y otras están agrupando otra vez para que puedan salir desde aquí a la hora del pipirín. A la hora de la comida. A ver, echate un grito carnaval. Así se, así son mis compadres que no se arrugan aquí en Chimalhuacán y gritan. Y pues ahí vienen ya toda la bandita. Pues ya vienen a comparsa caminando después de una buena, un buen bailecín. Vámonos, vámonos a, dicen que a comer a un salón. ¡Vámonos! Como pueden ver, aquí estamos donde va a ser la hora de la comida. Aquí es donde la gente va a poder descansar por aproximadamente una hora. Ya empiezan a llegar los charros después de unas horitas de camino. Ya vienen los aguadores también igual aquí con las aguas. Que ahí vienen, ya vienen todos los, todos los charros, mira. Y ahorita ya están en modo relax. Ya después de la comidita, ya van con todo. Ya vimos también igual el lugar donde se van a presentar cada una de las parejas. Acuérdense que esta comparsa se caracteriza porque, pues, son parejas, así realmente, literal, casados. Dos, que van desde dos años, un año, y una con otra pareja soltera. Pero estas son dos, dos de las comparsas de las 156 comparsas que conforman este municipio de Chimalhuacán. Son las que van a estar encabezando y ellos son los que dicen, no importa. Por eso hay una canción, que es lo que me decían los de la orquesta, que, pues, se llamaban Virginias. Porque por lo regular, pues, la gente o los chavas que salían a bailar, tenían que ser vírgenes, señoritas. Obviamente no las vamos a corroborar, pero es lo que nos decían. Pero estas hay dos o tres comparsas que son las que dijeron, no, vamos a cambiar. También nosotros, no, porque hayamos estado casados, significa de que ya no vamos a poder carnavalear. Y, pues, esta es una forma. Miren, ya viene la orquesta. Ya viene, aquí viene mi vión. Aquí el Popeye. Ya viene cansadito mi compadre, pero así como yo, con toda la actitud. Y ahí vienen aquí la orquesta. Mira, ahí viene mi compadre también. Bien, y, pues, vamos a dejar, vamos a echar un taquito y regresamos en un ratito más. Vámonos, ya saben, miren, ahí viene. Para que vean el motorzote, para que pueda arrancar esto, la orquesta, cómo lo van a echar a andar. Y, pues, aquí están, toda la bandera reunida para echar un taco. Vámonos. Unos momentos después. Lo que me explican es de que, miren, yo no sabía, para que vayan viendo, aquí este carnaval o las personas de esta comparsa, cada quien trae sus alimentos, cada quien invita a la gente que quiere y se hace responsable de lo que es la comida. Aquí, miren, hacen taquiza, que está muy rico. Le habré probado muchos tacos, que Dios me los bendiga a todos, a todos estos carnavaleros. Entonces, ellos hacen lo que es esa comidita para, este, mira, aquí ya unos les dan cervezas, otros comen arrocito, pollito, todo está muy rico. Pero, de aquí tienen un descanso de una hora. Esta hora es para descansar. Y, miren, podemos ver, en donde tú te pares, aquí un ejemplo, ellos dicen, quiero tres mesas, cuatro mesas. Yo les voy a invitar a estas personas, ellos hacen el favor de darnos, porque a mí me dieron de comer. Sabe todo muy rico, la verdad que Dios me los bendiga. Vamos a esperar una hora para que posteriormente salgan ya las, otra un ratito más a las calles principales. Y se remata en lo que es la plancha del municipio, en este caso de Chimalhuacal. Aquí, la verdad, les agradezco, he oído esta orquesta y me he enamorado. Obviamente, cada quien tiene su estilo. Ya saben, en la cajita de descripción les díganme. Y, pues, más o menos así está este panorama de lo que se está viviendo en estos momentos, en el descanso oficial, para poder, pues, ya seguir bailando y carnavaleando. Nos vemos en un ratito más. Vámonos. Una hora después. ¿Qué tal, mi gente linda de Cono en mis redes sociales? Espero que hayan llegado al final de mi canal. Ya saben, suscríbanse, denle like a la campanita. Y nos vemos en unos días más en otra parte de la República Americana. Ya saben, nos vamos al Carnaval de Mazatlán. Vamos a estar en Centroamérica, Estados Unidos, y en otras partes de la República Americana y del resto del mundo. Mientras se desviene su amigo Marco Antonio Vázquez, del canal de YouTube, Viajando con Marco y sus estrellas. Adiós. 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 Adiós.